El disco es un disco de música, porque este disco es mío. Y entonces te explico un poquito de eso. Esto es artesanía, con mayúsculas. Están hechas las piezas con acero y con plata. Una vez que está incrustado aquí la plata y el acero, con estos hierrecitos que son distintos, voy haciendo los dibujos. Si os dais cuenta, todas las piezas que veis son todas diferentes, no hay ninguna pieza igual. Todas las piezas van firmadas por detrás con mi nombre, con mi la L, porque es el único artesano que lo hace. Son todas piezas únicas. Esto para un regalo muy bonito porque no lo vais a ver en ningún lado. El precio es al 50% porque estoy saliendo el caído. La música que estás escuchando es el último disco que he sacado. Así pienso, así canto. Palabras para Julia, ¿cómo te llamas? Charo. Bueno, pues Palabras para Julia, se los quiero dedicar a Charo, que es una canción, que es un canto a la vida y un canto a la esperanza. Y en estos momentos yo creo que nos hace falta mucha esperanza. Charo es Palabras para Julia, Palabras para Julia. Esto es ideal para el sorprendimiento, para la vida escrita.